Muy bien, estamos de regreso con nuestro último segmento de la semana, es el momento en el que nuestros analistas destacan desde su punto de vista lo que ha sido lo bueno, lo malo en la semana. Vamos a arrancar con Bianca. Bianca, ¿qué destacas? ¿Lo bueno o lo malo esta semana? Lo malo de esta semana y es el hecho que sucedieron muchas cosas esta semana, pero me gustaría destacar más bien la encuesta que salió de Joe Biden, que más del 77% de los estadounidenses lo encuentran muy viejo para estar en su posición, pero lo interesante de esa encuesta es que el 69, casi el 70% de los demócratas habían votado indicando esto, que lo encuentran como que ya no debe de estar ahí, que prefieren a otra opción. Mientras que también esta misma semana estamos viendo como Mitch McConnell nuevamente se frisa en su posición mientras le hacen una pregunta precisamente que si está considerando volver a lanzarse a la reelección. Para mí esto es algo malo y va más allá de la edad, sino más bien de la capacidad. Siempre lo he dicho, por lo menos yo estoy dispuesta a mencionar independientemente sea republicano o demócrata que tenemos un grave problema con personas que merecen estar ya en un hogar de ancianos porque están muy senil. Es un peligro para nuestro país, los otros países que son nuestros enemigos están mirando y diciendo, bueno, no tenemos que hacer absolutamente nada porque se están destruyendo ellos solos. ¿Quieren responder algo, Heidi? ¿Quieren responder algo? Yo creo que deberíamos de tener un poquito más de tacto para las personas de cierta edad que incluso creo que también nos ven y se les debería tratar. Yo creo que en lugar de mandarlos a un cuidado de ancianos, esperemos que sus familias en realidad los cuiden y los protejan de la manera que ellos cuando tuvieron a sus hijos lo hicieron. La encuesta también dice que sí, los americanos piensan que Joe Biden es muy mayor, pero piensan que Donald Trump es una persona deshonesta, o mayor o deshonesta. Sigo contigo, ¿lo bueno o lo malo en la semana? Yo voy a destacar lo malo de esa semana y es que nos hemos dado cuenta que el director nacional acerca del abuso del alcohol ha dado a relucir de que está considerando que se baje la cantidad de bebidas que puedes tener por semana a dos. Eso no lo veo necesariamente mal. Lo que yo veo mal ha sido la reacción, obviamente, de líderes republicanos, como es el caso de Ted Cruz. Así que vamos a ver su reacción. Primero que todo que es una falta de respeto y bueno, muy conservador de la parte de Ted Cruz, no con ese tipo de actitud, pero creo que dos hipocresías muy grandes. Nadie te está quitando cuánto alcohol puedes tomar. Esta es una recomendación que se está considerando. Y número dos, son estados republicanos como lo que son Arkansas, Texas e incluso Utah que tienen reglas que sí abiertamente restringen la cantidad de alcohol que tú puedes consumir los domingos. Que no metan ese temor a las personas porque son mentiras. Una reaccióncita. Una aclaratoria, no restringen la cantidad de alcohol que puedes consumir, sino la venta, pero no es sinceramente lo mismo porque puedes comprar el alcohol que quieras el sábado y consumirlo el día domingo. La expresión no es justificable. Lo rechazo completamente y lo critico. Reacción. No es profesional, pero es una manera coloquial de expresar lo que todos en este país sentimos y es que ya nos cansa Joe Biden y sus restricciones. Señor, ¿bueno o malo? Lo malo de la semana, cuando hablamos de Trump normalmente lo estamos asociando con los cuatro casos actualmente que han sido acusados formalmente y que irá a un juicio, por supuesto, suman más de 90 cargos en su total y es muy peligroso. Pero hay algo que en algunos estados funcionarios estatales relacionados al ámbito legal y electoral están tramando. Y mencionan New Hampshire, New Mexico, Arizona y es que están intentando que Donald Trump no esté en la boleta electoral. Es decir, así incluso gane unas primarias, eventualmente no puedan votar los estadounidenses en determinados estados por él. Utilizando que la enmienda número 14, sección 3. Y esto es muy peligroso porque además dirían es que Donald Trump invocó una insurrección. Por eso no es elegible para la oficina. Esta afirmación estaría justificada así en lo del 6 de enero que realmente no se contempla en una sentencia ni ni en la opinión pública, por cierto. ¿Reacción a Don Ias? Bueno, lo venimos diciendo, muchos de estos estados son estados con secretarios de estados republicanos. Entonces, si eso llegase a pasar como en el caso de New Hampshire, bueno, culpen a los republicanos que su mismo partido está diciendo no más Trump. Heidi, ¿reacción? Nosotros queremos que sea Trump que se postule, así que estoy segura que eso no viene de los demócratas. Bien, ¿qué piensas? ¿Lo bueno o lo malo esta semana? Esta semana definitivamente lo malo porque es que vimos en Jacksonville, Florida, como una persona de la raza blanca, blanco supremacista fue y mató a tres personas de la raza negra por esta ideología de que supuestamente las personas de color representan una amenaza para las personas blancas. Y me parece muy malo porque ya vemos que esto sigue pasando, cada vez es más seguido. Estos ataques suceden usualmente en la persona promedio, tal y como sucedió en Jacksonville, Florida, y los republicanos se rehúsan a cambiar las leyes en cuanto a las armas. Y precisamente aquí tengo una encuesta de Fox News que dice que el 87% de las personas en los Estados Unidos quieren revisión de antecedentes. El 77% quieren un periodo de 30 días después de que tú compras un arma, o sea que no puedas accesarla inmediatamente. 81% subir la edad a 21 años, 61% prohibir los rifles de asalto. Esto significa que los republicanos tienen que empezar a hacer lo que la gente quiere y no lo que quiere el NRA. Me tengo que ir rapidito, una reacción, por favor. Nunca escuchamos sobre también una persona afroamericana que en el estado de Georgia había asesinado a más de cuatro personas de test blanca en este país, porque lamentablemente no es lo conveniente para los medios. Hay un grave problema de violencia y no creo que la solución sea más leyes, sino la aplicación de leyes existentes. Esta persona tiene un récord de crisis mental, había sido instalada y no hubiera podido adquirir un arma. Nos vemos la próxima semana. Excelente el debate de toda la semana. Muchas gracias. Pasen un buen fin de semana. Gracias. Y ustedes también pasen un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Y no se olviden que acá en Línea de Fuego la última palabra la tiene usted. Soy Luis Carlos Vélez. Buenas noches. Buen fin de semana. Chao.